Bueno, vamos a checar esta televisión JVC de 40 pulgadas con Roku TV. Ahí vemos el modelo SI40FR. Es una pantalla con inicio sencillo, miles de canales, búsqueda rápida y sencilla, actualizaciones automáticas, función con tu asistente de voz preferido, se puede hacer con su control Roku, con la app del celular. Funciona con Netflix, Disney, tiene Roku Channel, HBO, Max, Vix, Apple TV, YouTube, Paramount, más de 100 mil películas y episodios de TV para elegir. Viene toda empacada. Y la vemos. Vamos a ver características. Tiene una resolución de 1980 x 1080, tiene un sintonizador NTS-ATSC, pantalla 16.9, una entrada USB, tres entradas HDMI, una entrada AB, salida óptica S, PDIF. En su contenido tiene una base de televisión, la TV de 40 pulgadas, y un control remoto. Esas son sus especificaciones. Tenemos la parte de atrás, tenemos lo que trae el televisor, sus dos patitas para pararlo, sus cuatro tornillos, un mostrario, su control y dos pilas. Inclinamos el televisor, vamos a proceder a encenderlo. Aquí ya le pusimos sus patitas a la televisión. Y la conectamos. Y checarla que no tenga ninguna falla en la pantalla. Todo se ve bien. No se ve nada mal. Tienen perfectas condiciones. A veces llegan golpeados las pantallas, llegan rotas o traen rayas porque les dan golpes. Ya se ve que viene perfectamente nueva. Vamos a verla por la parte de atrás. Para ver qué es lo que trae. Este es el televisor por la parte de atrás. Veamos qué es lo que trae. Una entrada USB. Una salida óptica. Una entrada para los canales por antena aérea. Tres HDMI. Una entrada para audífonos. Un orificio para resetearla. Y aquí alcanzamos a ver por la parte de abajo. Listo. Y si trae entradas para poner un DVD de los antiguos. Que no son los Blu-ray. Que no van por HDMI. Que van por este tipo de entradas RCA. Si trae. Por si desean checar este video para la televisión antes de comprarlo. Aquí trae sus entradas. TRCA para audio y video. Para entrarle un DVD con cable. De los de antes. Sus tres salidas HDMI. Aquí trae sintonizador de canales digitales. Para captar canales por cable. Cuando se la conectaban con un cable. Salida óptica y su USB. Trae su clavija. Para conectarla directamente a la toma de. Energía. Aquí vemos. El modelo. Ahorita no lo puedo leer muy bien. Por ahí aparecen todas sus características. En sí. Por la parte de atrás. Así es el televisor. Aquí lo vemos. Sus salidas. Tengo que preguntarle varias veces al vendedor. Saltaba los canales. Digitales. Porque hay muchos que ya. Parece que ya no captan los canales digitales. No se los puede conectar a la antena aérea. Hay que fijarse. Cuando uno no lo quiere. Un televisor debe de. Tener todavía eso. Y así continuaremos por el video para. Sintonizarla. Bueno. Aquí tenemos nuestro televisor. JVC de 40 pulgadas. JVC de 40 pulgadas con. Roku TV. En cuanto a. Sistema Roku TV. Está muy fluido. Aquí lo vemos. No tiene ningún problema. Tenemos las. Tres entradas HDMI. Donde podemos conectar. Nuestro decodificador de. Cable. Nuestro Xbox. Nos queda uno. Tiene entrada AB. Para conectar. DVDs viejos. O videocámaras. Cualquier otro. Aparato que tenga. Nuestra entrada de. Amarillo. Blanco y rojo. En cuanto a las apps. Podemos ver cualquier tipo de apps. Desde Netflix. Disney. Vix. HBO Max. Casi. Todas las apps son compactibles. Claro Video. Pluto TV. YouTube en versión televisión. TV en vivo. Agarra todos los canales abiertos de. El país donde te encuentres. Aquí los vemos. Los mezcla con todos los de Roku TV. En versión de. Internet. Internet. Venido de cada país. Hay muchos canales abiertos. Por medio de su antena. Que tiene su entrada. Aquí los vemos. Todos los canales abiertos. Todos los canales abiertos. Eso es el TV en vivo. Vamos a ver todos los canales abiertos. Vamos a ver todos los canales abiertos de. Roku. Todos los canales de Roku. En cuanto a apps. Todos son compactibles. Tanto las abiertas como las de paga. Tienen para agregar este. Apps. Algunas que nos falten. Esto sería todo en la televisión. JVC con Roku TV. Bueno. Podemos ver. Tiene. También fondos de pantalla. Como ese que le puse. Muchos canales abiertos. De películas antiguas. Y series. También acepta VIX. Eso sería todo. Nuestra televisión JVC. Tiene muy buena imagen.